¿Por qué iba a grabar yo dos mensajes? Especialmente emocionado me he pasado todo el día de ayer y hoy haciendo el mensaje que voy a predicar el domingo. El domingo pasado comencé a predicar sobre la divinidad de Cristo y abordé el tema de la encarnación. Cómo Dios, Dios Todopoderoso se hizo hombre y cómo vino a la tierra y cómo vino con el objetivo de vencer al pecado, de vencer al diablo, de vencer a la muerte y de darnos su naturaleza, de hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús, de darnos una nueva vida, de conformarnos en esta maravilla que se llama la iglesia, que será la novia y la esposa del Cordero y que reinara con él por los siglos de los siglos. Bueno, este domingo entrante tengo un tema verdaderamente extraordinario. ¿Se recuerda usted del tema de la parábola del buen samaritano? ¿Y cómo en la parábola del buen samaritano, en una cápsula, está todo el plan de Dios? ¿Se recuerda cuando tratamos el tema de la boda judía y en la ceremonia de una boda está todo el plan de Dios? Bueno, le tengo otro de esos ejemplos. Tengo muchísima anticipación y deseo para poder predicarlo y para poder contárselo. Le va a ser de una inmensa bendición, porque en este tema que comencé a tratar de la divinidad de Cristo, voy a tratar varios elementos. Comenzamos con la encarnación, ahora nos toca el tema de la redención, de eso me voy a ocupar, de lo que llamé el domingo el glorioso plan redentor de Cristo. Qué maravilla, ¿no? Es el plan redentor de Dios, de la Deidad y realizado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, me voy a centrar en la redención para la semana siguiente pasar a la expiación. Todo esto lo haré para demostrarle el plan de Dios, cómo Dios actuó, cómo Dios actúa, cuál es el propósito de Dios para su iglesia. Yo, a donde quiero llegar, es el tema de la fe. Estamos crucificados, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Debemos alcanzar el estado de Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debemos alcanzar la meta de Juan, que ya no pequemos. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Debemos alcanzar ese pacto de santidad. Debemos vivir íntegramente para el Señor Jesucristo, para nuestro Padre, Dios Todopoderoso, con la presencia en nosotros, en este templo, la presencia del Espíritu Santo. Así que, el día de hoy quiero regresar al tema del plan general, para ponerle un nombre, el plan de las edades, es como lo he llamado siempre, y describir el proceso lo más completamente posible, para que después nos dediquemos. Ya comencé a reunir mis recursos sobre el tema que ustedes me pidieron, que es el tema del anticristo. Pero déjeme entonces hoy mostrarle el panorama. El panorama comienza en la eternidad. La eternidad que solemos llamar la eternidad pasada. En realidad no está bien, ¿verdad? Porque eternidad solo existe una. Hay un breve paréntesis de tiempo, pero la eternidad lo envuelve todo. Entonces, Dios que es el eterno, el olam, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y en ese propósito, Dios crea estas dos dimensiones que son tan importantes para nosotros, el tiempo y el espacio. Y crea el tiempo, porque el tiempo para Él no tenía ningún significado, si Él es el eterno y vive en la eternidad. Pero Él decide crear eso para nosotros, e inicia la palabra del Señor con la palabra principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí se abre esa dimensión de tiempo para nosotros. No que no existiera el tiempo, porque si Él es eterno, existe el tiempo. Pero no existía el tiempo finito, como en el caso nuestro. Déjeme, creo que no vale la pena redundar en eso, déjeme seguir. Entonces, el plan de las edades, para nosotros, comienza ahí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Lamentablemente, entra el pecado a la tierra. Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Fue soplado aliento de vida en ellos. Vinieron a ser un alma viviente. Vivían en un paraíso, en un estado de absoluta perfección. En un lugar y en un estado maravilloso. Sin embargo, entra Satanás a través de la serpiente. No necesito hacer énfasis en eso. Se da la caída. Lo que se llama el pecado original o la caída. El ser humano desobedece a Dios. El ser humano destrona a Dios, hablando de Adán y Eva, destronan a Dios del centro de la creación para poner su propio yo. Su placer. La culebra, la serpiente, les había dicho, seréis como dioses. Ellos dijeron, seremos como dioses. Conoceréis el bien y el mal. Ellos dijeron, queremos conocer el bien y el mal. Incluso Eva añade que el fruto era un fruto codiciable para comer. En fin, destronan a Dios. Este es el pecado. Y colocan el yo en el medio. A partir de ahí es corrompida la humanidad. Y esta humanidad corrupta, Adán y Eva, corruptos una vez después de la caída y del pecado. Entonces, dan a los hijos, no a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de ellos mismos. Y entonces, dice la palabra, Pablo lo dice en Corintios, también se lo escribe a los romanos. Dice, por el pecado de uno, entró el pecado en todos. Y ahora todos nacemos pecadores. Bien dice el salmista, en iniquidad me concibió mi madre. Entonces, cada uno de nosotros cargó con ese pecado. Pero en el capítulo 3, versículo 15, en el libro de Génesis, Dios da una esperanza. Dios da una promesa, la promesa de la redención, la promesa de la salvación. ¿Qué quiere decir la promesa de la redención? Bueno, redimir quiere decir volver a comprar. Redimir quiere decir comprar a alguien para sacarlo de la esclavitud. Este es el Redentor. Entonces, Dios da la promesa en Génesis 3, 15 y comienza un proceso. Ahora, el Señor se da cuenta que el mal está sobre toda la tierra. Arribamos al capítulo número 6, después arribamos al capítulo número 9 y nos damos cuenta de que Dios se arrepiente de haber hecho la creación. Y entonces viene el diluvio universal y solo se salva Noé. Noé se salva con su familia, con sus hijos, noeras, y toda una cantidad de animales que Dios salva para que vuelva a fructificar, los bendice, para que fructifiquen y rellenen la tierra. El pecado no se hace esperar con el mismo Noé y con su hijo. Y de ahí su hijo recibe una maldición, ustedes lo recuerden. Después, empezamos a ver nosotros los imperios y rápidamente vamos nosotros a llegar a Peleg o todavía más claro al caso de Babel. Dios entonces confunde las lenguas y los esparce por toda la tierra. Pero el mal iba por toda la tierra. El politeísmo, la idolatría, iba por toda la tierra. Entonces Dios Todopoderoso saca a un hombre de Ur de los Caldeos, a Abraham. Y con Abraham, él va a crearse un pueblo para sí, el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel se convierte en el centro de la creación. Porque le dice a Abraham, todos los que te bendigan, los bendeciré. Todos los que te maldigan, los maldeciré. Entonces viene a ser el centro que va a determinar el estado de bienestar de todas las otras naciones. Bueno, Dios crea ese pueblo. Y ese pueblo va, porque mismo Dios se lo dice a Abraham, va a Egipto. En Egipto son esclavos. Y Dios los saca de la esclavitud. Ahí se vuelve a dar la palabra redimir, redentor. Los libera de la esclavitud, les hace cruzar el mar rojo. Y cuando llegan al monte Sinaí, les da la ley. Dios en persona. Y se lleva a Moisés y le muestra en el monte el plan. Ahora, cada día tenemos más entendimiento de ese plan. Dice, hace el tabernáculo conforme al modelo que Dios le enseñó en el templo. Si yo vengo insistiendo en esta serie, de que el modelo no era una maqueta pequeña, hazlo así. No, es un modelo mucho más grande. Es el modelo del plan de Dios. Es el mismo modelo de Dios que se lo muestra. Y él lo hace en el tabernáculo. David modifica, recuerda usted, en el tabernáculo de David. Y luego se construye el templo de Salomón, siguiendo el mismo patrón. Yo podría el día de hoy mostrarle que Dios Todopoderoso sopló aliento de vida en nosotros y nos hizo a cada uno de nosotros un templo. Es algo maravilloso. He estado estudiándolo y quiero compartírselo. Cada uno de nosotros fuimos formados como un templo. La iglesia es formada como un templo. Dios mismo es el templo al final de los tiempos. Pero bueno, no quiero confundirlo. Voy a continuar. Entonces tenemos el tabernáculo de Salomón. Esa es la gloria de Israel, en realidad, el tiempo de Salomón. Y sin embargo, lamentablemente, durante el mismo reino de Salomón, que es el momento, llamémosle, climático, también comienza el declive por causa de la idolatría. Cuando Salomón era mayor, dice, el amor de sus mujeres lo condujo a adorar otros dioses. Y el declive fue gigantesco hasta que llegamos a Josías. Bueno, todo este tiempo hay una serie de hombres que Dios levanta que se llaman los profetas. Y ahí es donde nosotros conocemos a Isaías, a Jeremías, conocemos a Daniel. Bueno, profetas extraordinarios que la Biblia divide en profetas mayores y menores. Y así llegamos nosotros hasta los años de silencio que se termina, que no hay palabra, y luego arribamos al Nuevo Testamento. Aquí quiero hacer yo un énfasis en lo que le compartí ayer. La creación se hizo en siete días. Seis días de creación y un día de descanso, un Shabbat. Pedro nos dice, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 8, que pongamos atención de que para Dios un día son como mil años. Y mil años son como un día. Entonces, si nosotros entendemos ese principio, nos está hablando que cada día de la creación representa un milenio. Así que tenemos cada mil años los seis mil, hay una división, se lo hablaba ayer, los siete mil años divididos en dos. Seis mil años, que es el tiempo, voy a decir, de la humanidad, en el que Dios le da a la humanidad, al ser humano, el gobierno de la tierra. Y luego, en el milenio, Jesucristo o Cristo tomará nuevamente el reino de la creación. Esto es algo que debemos estudiar profundamente. El milenio es algo verdaderamente extraordinario. Bueno, pero déjeme regresar al tema de las edades. Yo le conté que la habían dividido en dos, dos, dos. Se recuerda, el tiempo del caos, el tiempo de la Torah. Yo le hice las divisiones. Le hablé también de que el profeta Elías solía enseñar en la escuela de profetas y solía enseñar ese tiempo. Hoy haremos otra división, quizás un poco distinta, pero de nuevo, es una división fantástica. Tenemos tres divisiones de dos mil años. De hecho, a un periodo de dos mil años se le llama una edad. Entonces, tenemos la primera edad, que va del año cero al año dos mil, los dos primeros milenios. Y si usted se fija, hay un tema que gobierna todo. Y en ese particular caso es el tema del padre. Vamos a ver al padre, Dios. Vamos a ver a los patriarcas. Vamos a encontrar el tema del pacto de Dios con sus hijos. O sea, lo que sobresale en esa edad es el padre. Los siguientes dos mil años encontramos nosotros, y que le va a parecer curioso. Pero entonces, a partir de Abraham, vamos a encontrar nosotros la edad del hijo. ¿Qué hijo? Todos. El hijo Isaac, el hijo Jacob, el hijo José, etc. Y vamos a llegar hasta el hijo de Dios. Hasta el año cuatro mil, es decir, el nacimiento o el advenimiento del Mesías. La encarnación de Dios. Y entonces, ¿cuáles son los terceros dos mil años? Bueno, a partir del Señor Jesucristo, Él lo dice con toda claridad. No os dejaré huérfanos. Os dejaré otro consolador que estará con vosotros para siempre. Y también dice, ¿verdad? Y cuando hayas recibido el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y nos deja en la época del Espíritu. Así que la Trinidad se cumple nuevamente. Tenemos la época del Padre o la edad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, seis mil años. Luego entendemos que el Señor vendrá en los últimos tiempos, en los últimos días, dice. Esto quiere decir que cuando se termina en esa fase de seis mil años, la culminación de la época durante la cual la humanidad gobierna la tierra, entonces vendrá Cristo. Vendrá Cristo a vencer al enemigo y vendrá Cristo a abrir o inaugurar ese milenio, el año del Shabbat. Bueno, regreso a mi plago original. Entonces tenemos la creación, en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Luego tenemos la caída, el pecado, la promesa de la redención. Luego tenemos a Abraham, que se llama Abraham. Dios, a través de un milagro, lo convierte en Abraham, padre de muchas gentes, y levanta un pueblo suyo, un pueblo propio. ¿Cuál es el objetivo de tener su pueblo? Que de su pueblo nacerá su Hijo. Ahí será encarnado el Hijo de Dios. Entonces tenemos la historia del pueblo de Israel. Arribamos a la venida del Mesías, la primera venida del Mesías. Jesucristo viene a la tierra y cumple cientos de profecías que están escritas acerca de él. Por cierto, no tendría yo tiempo para compartírselo, pero conseguí un documento emocionantísimo. Conseguí un libro con 500 profecías cumplidas, 500 palabras, una por una. Una cosa maravillosa, por cierto, solo el Mesías, solo la perfección que es Dios y la Biblia pueden ser tan maravillosas y, repito, tan perfectas. Viene el Mesías a la tierra con un propósito. El propósito es ir a la cruz del Calvario. O sea que dentro del tema de la venida de Jesús hay un subtema que realmente no es subtema, es el tema. Es Cristo yendo a la cruz. Cristo va a la cruz, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz y dice la palabra de Dios que ahí él derrota al diablo. Derrota al pecado y derrota a la muerte. Ahí es donde toma el acta de decretos que no será contraria, la clava en la cruz quitándola de en medio. Ahí es donde nos da vida eterna. Y a partir de ahí viene el Espíritu Santo, tal como él lo había dicho. Y a partir del momento de la venida del Espíritu Santo, los discípulos, los apóstoles, que hace 40 días habían recibido de Cristo la llave para entender las Escrituras. Esa es la maravilla que yo vengo viendo en este año 2020. La maravilla de que Dios nos dio la llave, la clave para entender la Escritura. La llave, por supuesto, es Cristo. Toda la profecía, así dice la Biblia, ¿verdad? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entendiendo eso, se nos abren las Escrituras. Ya va a ver usted el domingo. De verdad lo invito a que no se lo pierda. Es una cosa extraordinaria. Entonces el Señor, Jesucristo, va a la cruz, muere, nos salva, nos liberta, nos da su naturaleza, nos hace la justicia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, todo lo que usted ya sabe que se llama la salvación. Y luego resucita y asciende a los cielos. Y cuando los discípulos lo ven irse, están tristes, los ángeles les dicen, ¿por qué están tristes? Así como va a los cielos, así regresará. Y esta es la maravilla. Entonces pasamos dos mil años, que es la época de la Iglesia, si lo quiere usted decir. Yo ya comencé a hablarle de que esa doctrina o teoría del reemplazo no es bíblica, no tiene nada de correcto. Estos que piensan que la Iglesia vino a sustituir a Israel y que a Israel se acabó y que ahora todo es la Iglesia, eso no es correcto. No, 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 no. Yo le voy a leer a usted, verso por verso, el capítulo número 11 de Romanos y usted se va a dar cuenta que no es así. No lo hago en este instante, pero lo voy a hacer. De hecho, le voy a leer 9, 10 y 11 de Romanos, con énfasis en el capítulo 11. Posteriormente, todo este tiempo es la edad de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Y estamos tratando de evangelizar a todos aquellos, los que quieran venir a Cristo. El cristianismo ha sido exitoso, más en unos países que en otros, pero el evangelio ha corrido por todo el mundo. Todavía falta que se oigan todas las naciones y después vendrá el fin, dice el Señor Jesucristo. Pero no me voy a dar el salto a las bodas del Cordero, sino que les voy a decir que entonces hay todavía todo este tiempo que se llama los tiempos del fin. Este es el periodo escatológico, esto es lo que despierta tanto interés, comprender que hay un rapto, que existe el rapto, que hay también un levantamiento de este ser que se llama el anticristo. La trilogía satánica, ¿verdad? Porque está también el falso profeta, está el anticristo, está el falso profeta y está la bestia, que son la trilogía satánica. Luego tiene usted el pacto, y esto es una cosa que debemos entender, por eso me interesa en hablarle del anticristo, porque él va a ser una figura tan extraordinaria, tan carismática, tan maravillosa, y que va a poder hacer la paz en toda la tierra, que muchísimos van a ser engañados, le van a seguir, algunos hasta se van a dejar marcar con la marca de la bestia, en señal de adoración al anticristo. Entonces, el anticristo establece ese pacto con todas las naciones por siete años, ahí nosotros sabemos que entramos al tiempo de la tribulación, a la mitad de los siete años, es decir, a los 42 meses, a los 1260 días, a los tres años y medio, como diferentes profetas lo profetizan, que es lo mismo, a la mitad de ese tiempo, el anticristo demanda adoración para sí, se quiere sentar en el lugar santísimo, bueno, primero frena el sacrificio, después se sienta en el lugar santísimo, como que si fuera Dios, lo leímos en Daniel. En ese sentido, vamos llegando al fin, esos últimos tres y medio años, son los que se llaman la gran tribulación. Si Dios no lo acortara, dice que no quedaría nada, pero por misericordia de sus elegidos, Él corta ese tiempo. Y luego, arribamos al final, Dios, no, perdón, Cristo desciende, y ahí es donde se da la derrota final del anticristo y del diablo. Y el diablo es atado por mil años y lanzado al lago de fuego, atado por mil años, y entonces entramos a ese milenio maravilloso. Al final de los mil años, todavía es suelto por un tiempo, y todavía trata de engañar y todavía engaña a algunos. Y luego ya viene el retorno a la eternidad, donde todo este tiempo, todo esto se cierra, se acaba, y vivimos, esperamos todos, ¿verdad?, vivir con Dios por los siglos de los siglos. Ahora, antes de que eso suceda, hay una restauración. Fíjese, la palabra nos habla de la restauración de todas las cosas. Y la palabra nos habla, ya lo leeremos en romanos, del cumplimiento del pacto. Y después vamos a leer en romanos algo extraordinario, que el evangelio le fue dado a los gentiles, que muchísimas de las naciones aceptaron a Cristo, incluso nos dice Apocalipsis 21-24, que habrá naciones que habrán de ser salvas. Yo oro para que Guatemala esté en esa lista. Y luego dice que serán salvos todos los judíos. Yo se lo voy a leer, es algo interesantísimo. Se lo voy a leer. Pero entonces, le acabo de hacer un plan muy breve, que va desde el principio, cuando crea Dios los cielos y la tierra, hasta el final, nuevos cielos y nueva tierra. Y el retorno a la eternidad. Vivimos aquí con ese propósito. Había un autor maravilloso, que se llamó Paul Wilheimer. Él escribió dos, bueno, escribió más de dos libros. Escribió varios, cinco o seis, pero dos libros maravillosos, destinados para vencer y destinados para el trono. Son libros clásicos, de lo mejor que usted pueda leer. Destinados para el trono y destinados para vencer, Paul Wilheimer. Si lo puede leer, léalo, es de lo mejor. Él hace un caso, presenta su caso, o hace un argumento, si quiere, diciendo que todo este plan que yo le di a usted, tiene un propósito. Que el ser humano aprenda la obediencia, que el ser humano obtenga la bendición, que el ser humano aprenda la guerra espiritual, para que aprenda a reinar por los siglos de los siglos. Bueno, se me fue el tiempo. Estamos acá, en un lugar distinto. Espero regresar mañana desde nuestro lugar habitual y poder traerle la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.